Enviada por el secretario general de la OEA, el señor Almagro, y de hecho ellos querían escuchar de primera mano la posición del órgano legislativo en relación a la situación dada antes, durante y después del 9-F, lo mismo que la situación de la atención a la pandemia y otros temas, obviamente, que tienen que ver con el no entendimiento entre órganos. La visita viene, de alguna manera, a este país con base a la Carta Democrática, número 17, que tiene que ver con diálogo político. Por lo tanto, el tema electoral no se ha abordado y, en efecto, el día de ayer se le pidió a la misión ampliar su estadía para tratar de tener mayores insumos y seguir vigilando la situación del país. ¿Cuál fue la respuesta que tuvieron de parte de ellos cuando les explicaron o les plantearon lo que había sucedido el 9 de febrero acá? Nosotros hemos hecho, hemos dado la información, les hemos pedido que ellos recaben. Obviamente que nosotros tenemos una verdad, la otra verdad la tienen las otras partes. Por lo tanto, ellos tienen que llevarse, digamos, la información de las diferentes partes para sacar sus propias conclusiones. En ese sentido, ellos tenían, en el transcurso de este día y creo que mañana también, reuniones con la Ayudencia Católica. Creo que también tienen reuniones con la Asociación Nacional de la Empresa Privada, USADES y otras organizaciones sociales. van a tener también una reunión con Corte Suprema de Justicia, con el presidente y Corte Plena, en el transcurso de este día. De manera tal que ellos harán una cantidad de visitas a donde entrevistarán, pues, a varios funcionarios y a empresarios y a líderes de la sociedad civil. ¿Específicamente qué es lo que le plantean a ustedes como asamblea del 9 de febrero? Nosotros lo que le planteamos de que el hecho de lo del 9 de febrero fue producto de una situación anormal. Era la petición de un préstamo de 109 millones. Eso fue lo que dio paso a un golpe de Estado, a este órgano de Estado, que por supuesto fue fallido. No tenía razón de darse esa situación abrupta que nos ha dañado la imagen a nivel internacional. Pero, repito, ellos conocerán de primera mano la situación porque escucharán también las versiones de las otras instancias que no se queden nada más con nuestra coalición y con nuestro planteamiento. Se les ha dado a ellos también la información por escrito, audio, videos, etcétera, etcétera. Diputado, conocer su valoración. ¿Cómo ha visto usted estos simulacros que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral y los llamados constantes que está haciendo el presidente Bukele a que va a haber un fraude? Gracias, señor presidente. La transmisión, ese es un acto de todo el proceso del escrutinio preliminar. Por lo tanto, el escrutinio preliminar va a estar siendo vigilado por los partidos políticos, la Fiscalía General de la República, observadores internacionales, los medios de comunicación. Esa es nada más la transmisión del muy dato, de una acta a donde se registren los resultados que se dieron en esa junta registra de votos y que va a ser enviada a un centro de operaciones, a un servidor en el cual los medios de comunicación van a poder estar viendo cómo están ingresando la información minuto a minuto. Por lo tanto, creo que se han hecho de esto una novela, una situación de dime qué te diré, y parece que cuando se responde el tribunal como que se siente abatido. Tendrán que resolver el problema técnico. Eso no es un problema que no se pueda superar. Si el problema es el problema de internet, tienen que potenciar o comprar servicios de potencialización de internet en las zonas a donde van a estar conectadas las máquinas. Así de simple. Y si no se puede conectar a internet, tiene que haber una opción B, que es registrar un acta paralela en físico. Para eso va a existir en ese centro de votación una impresora que pueda sacar las copias pertinentes, exactas, una para todos, para que cada uno de los partidos políticos, como fiscalizadores del proceso, y la Fiscalía General de la República tengan la misma copia exacta y que será de alguna manera también trasladada de forma física al centro de operaciones del Tribunal Supremo Electoral. Yo no veo por qué se estén haciendo bodas y estén hablando de estas situaciones cuando este es uno de los tantos eventos electorales a donde hemos superado las expectativas y hemos sobrepasado problemas. Aquí el único que de alguna manera está hablando de fraude, posiblemente, como dice el dicho, quien las hace, las imagina. ¿Y qué tanto daño podría causar eso, presidente, de hablar de fraude? Mira, yo no creo que sea, el problema es que la gente no le está creyendo eso. El sistema está totalmente, digamos, blindado en el sentido de que no hay forma, con tantos ojos encima de un proceso electoral, los medios de comunicación que tienen que tener sus cámaras, sus audios, sus grabadoras, sus cámaras al momento de tomar, con la tecnología, con estos dispositivos, digamos, de primera generación, que te captan inmediatamente, estás trasladando con esto, aún con esto puedes estar trasladando un acta en segundo, si no la puedes enviar por la computadora que obviamente la va a tener ahí. Entonces, repito, esto es, a veces es hasta fuera de lugar, uno dice, ¿cómo es que estén hablando en esta época donde la tecnología está tan al alcance de todos? de que va a haber problema de transmisión de datos, si tú lo puedes hacer, puedes escanear con estos aparatos, en cada centro de votación, 10, 100 actas en minutos. Y ustedes saben de lo que estoy hablando. Ustedes sus notas periodísticas las escanean, pues las envían inmediatamente a su oficina de prensa, a donde editan inmediatamente la noticia, yo creo que están queriendo tener una novena, generar alguna situación de incertidumbre, y nosotros no nos queremos prestar a eso. Presidente, también yo quería consultarle, esa mañana viene una nueva marcha, la ley de la ley, del trabajo que se ha hecho en el tema de las pensiones, ¿esta es una gran deuda que deja la legislatura? Es una deuda que deja, todavía no ha terminado la legislatura, quiero decirle, y yo estoy de acuerdo con los amigos que están ahí afuera. Por lo tanto, yo exijo que la comisión que está trabajando ese tema, saque una resolución. Yo soy de los primeros que di esa señal al momento de tomar conexión, pero no soy miembro de la comisión, lamentablemente. Y yo espero que el diputado Donalto Baquerano, Francisco Merino, Jan Siorvina, y todos los que están ahí dentro de esa comisión, saquen una resolución lo más pronto posible. Ya no se puede seguir dilatando, hay que hacer una reforma que permita que los obligados puedan accesar a una pensión digna. Me repito, porque no se está tratando igual a los obligados con los optados. A los optados se les dio una pensión bastante significativa en detrimento de los obligados. ¿Por qué obligados? Nos obligaron a entrar al sistema y aunque tú tengas, hayas cotizado, tú estás sosteniendo las pensiones buenas de los optados y los obligados están accesando a pensiones de miseria a pesar que están sosteniendo el antiguo sistema colapsado. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en esto? Y eso es claro. Yo creo que esto no hay que andar inventando el agua caliente porque la inventaron hace mucho tiempo. Se tiene que modificar el salario básico regulador. Eso es bastante, digamos, importante al momento de calcular la pensión. Aparte de eso, se debe de cambiar la fórmula del cálculo de la pensión. No es lo mismo venir y preparar, digamos, un salario básico regulador con base a las 120 cuotas, las últimas 120 cuotas aportadas por el trabajador, a donde se impone más el salario más bajo que cuando te calculan, te meten la fórmula, te quedas prácticamente del último salario casi el 15 o el 20% de su salario. Eso no es posible. Aquí ni en la China. Y entonces, si lo que están pidiendo, voy a decir esto de forma clara, precisa y concreta y sin ningún problema, digamos, a futuro, si lo que están pretendiendo es que dicen que el fondo no alcanza a sostener o a darle sostenibilidad en el tiempo a esa pensión que se calcule con base a un nuevo salario básico regulador, a una nueva fórmula que permita, digamos, que esta persona por lo menos del último salario se lleve el 55% de suspensión, que sea el 55% del último salario y si dicen, mire, eso no es, no tiene soporte financiero en el tiempo, pues hombre, hay que hacer una reforma paramétrica en términos de aportación, que aporte un punto más el patrono y que aporte otro punto más el trabajador y que eso se vaya y se sume a la cuenta individual para darle sostenibilidad en el tiempo, ya la cuenta de garantía solidaria sostiene que al momento de que se te caiga tu cuenta individual se active esa cuenta para que tu pensión no se caiga en el tiempo, yo creo que por ahí vendrá la solución, pero pareciera que la comisión está patinando, no se está reuniendo y digo, ahí está el diputado Donato Baquerano, Francisco Merino, Jan Siorvina y no se quiere más, deberían de darle ya al país una reforma que les permita resolverle el problema a los trabajadores que no se pueden pensionar porque al momento de calcularse esa pensión es una pensión totalmente que no se ajusta ni a, para sostener digamos, la alimentación básica de una persona mayor menos para poder cubrir los gastos por aquellas enfermedades recurrentes o crónicas que estas personas por el deterioro de su trabajo en el transcurso de su vida se volvieron diabéticos tienen como se llama hipertensión tienen otro tipo de dolencias que afecta su vida diaria perfecto gracias periodistas gracias presidente por la conferencia gracias gracias gracias